¡Hola, hola! Mi querida Bicicake, ¿cómo están? Bienvenida una vez más a este tu canal Belky's Cake. Soy la Chef Belky y aquí damos clases, tutoriales de repostería. Solo suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras clases. En el día de hoy vengo con una receta deliciosa, ideal para las amantes del chocolate. Así es. En el día de hoy vamos a hacer un pastel, torta, cake, como tú le llamas, de chocolate mocha. Estará bañado con una deliciosa salsa de ganache riquísima y muy fácil de hacer. Así que Buccarabes y Papi, siéntate cómodo. ¡Comenzamos! Ingredientes 1 y 3 cuarta taza de harina todo uso 1 y media taza de azúcar 3 cuarta taza de chocolate amalgo en polvo 1 cucharadita de sal 2 huevos Media taza de aceite vegetal 1 taza de café amalgo recién colado 1 taza de crema agria Sabor de chocolate de la línea Belkis Cake 1 taza de crema de leche Media taza de chocolate en trozo amalgo 1 cucharadita de polvo de horneal 1 cucharadita de bicarbonato de sodio Comenzaremos poniendo los ingredientes secos en el bol de la batidora Ponemos la harina, la harina que estoy utilizando es harina todo uso Echamos el bicarbonato de sodio Luego ponemos el polvo de horneal Y ponemos el chocolate en polvo En este caso es chocolate amalgo Mezclamos muy bien todos los ingredientes hasta que se mezclen por completo Puede ser nilo si lo deseen Yo en este caso no lo hice Mezclamos bien para que se unan todos los ingredientes secos Llevamos el bol a la batidora Y ahora vamos a ponerle los huevos En este caso estoy rompiendo los huevos un poco Con un tenedor para que se mezcle bien Y echamos a la mezcla de los ingredientes secos Echamos el aceite vegetal En este caso aceite de girasol Lo ponemos todo y agregamos el azúcar Ponemos a batir a una velocidad baja Para que se vaya mezclando Y no salga flotando los ingredientes secos Luego vamos echando poco a poco La crema agria Puede también utilizar yogur natural Lo vamos echando poquito a poquito Y dejamos batir a velocidad baja Para que se vayan mezclando bien los ingredientes Apagamos la máquina Para que ustedes vean como va quedando Removemos todo lo que está en el globo Y también lo que está en el fondo del bol de la batidora Esto lo hacemos para que se mezcle todo muy bien Y ponemos a batir nuevamente A una velocidad un poco más alta Para que se basta bien Luego le vamos echando el café Que ya tenemos en la receta Lo vamos echando poco a poco Así de esta manera Es preferible un café recién colado O puede utilizar café instantáneo Batimos bien Y ya cuando haya mezclado Apagamos la máquina Y retiramos el bol Ahora en este punto Le vamos a poner nuestro fabuloso sabor De chocolate De nuestra línea Belkis K Es un saborizante No es esencia Y son a base de frutas naturales Con solo desenrocar la tapita Echar unas cuantas gotitas Y listo Lo puedes encontrar en BelkisKey.com Y mezclamos bien La mezcla queda así De aguadita No te preocupes Esa es la consistencia Que tiene esta receta Ahora vamos a llevar la mezcla Al molde El molde que estoy utilizando Este molde Estilo nórtico Tiene este brocado O este diseño Por fuera Me gusta mucho Como queda el pastel En este tipo de molde Es un molde redondo De 8 pulgadas Lo vamos también A engrasar Con nuestro desmoldante De nuestra línea Belkis K Este desmoldante No aporta olor Ni sabor A tus preparaciones Es muy fácil De untar Con solo tomar Una brochita Untamos todo el molde Por todos los lados Lo puedes también conseguir En belkiscave.com Untamos por todos Los orificios Del molde Este molde Suele no necesitar Desmoldante Pero a mi me gusta Ponerle Ya que me gusta Ir a lo seguro Como tiene Los brocados No quiero que el pastel En ningún momento Quede pegado Del molde Y echamos En el molde Si no tiene Este tipo de molde Puedes hornearlo En cualquier molde Que tengas También puedes hacerlo En dos moldes De 8 pulgadas Por 2 Echamos toda la mezcla Hasta que llegue Más de la mitad Y lo vamos a hornear A 350 grados Fahrenheit De 40 a 50 minutos Mientras el pastel Se hornea Vamos a mezclar La crema de leche Con el chocolate En trozo En este caso Estoy utilizando Chocolate en trozo Puede utilizar El que tenga Mezclamos bien Y llevamos Al microondas Por 30 segundos Pasados los 30 segundos Retiramos Del microondas Removemos Bien El chocolate Con la crema De leche Si aún No ha derretido Muy bien Pues volvemos Y llevamos Al microondas Por 30 segundos Más Hasta que derrita Ya listo Retiramos Mezclamos bien Y queda Una salsa Así La ganache Queda así Un tanto líquida Cuando el bizcocho O el pastel Este listo Retiramos Del horno Y dejamos Enfriar A temperatura Ambiente Ahora vamos A desmoldar El pastel Ya a temperatura Ambiente Poniendo Un plato Por encima Del molde Y ligeramente Vamos moviendo Retirando El molde Y miren Esta belleza Y vamos A bañar Este delicioso Paster Con esta Deliciosa Salsa De ganache La echamos Por encima Miren Que maravilla Las echamos Todas O puedes Ponerle La cantidad A tu gusto Te puedo decir Que este Biscocho Es delicioso Echamos Unos trocitos De chocolate Por encima Para decorar Y va quedando Así Ahora vamos A partir Un pedazo De esta Delicia Y miren Como queda De suavecito Es un pastel O bizcocho Super esponjoso Bien Delicioso Miren Las migas La textura Bien húmedo Para nada Seco Lo puedes Hacer Para cualquier Ocasión Cumpleaños Boda Para regalar Para lo que Tú quieras Babo La chica Dime Chica LAUoooo San Hacer Mis Bicy Cake, misión cumplida. Espero que te haya gustado esta deliciosa torta, bizcocho, pastel, como tú le llamas. Está súper húmeda, súper esponjosa, deliciosa. Esa salsa bañando este rico pastel de chocolate está divino. Vamos a pasarlo por el control de calidad. Pero antes quiero decirte que si no te has suscrito, que te suscribas y que active la campanita para que siempre esté notificado de cada una de nuestras clases. Que también estamos en Instagram, en arroba Bertis Cake 1. Allá en Instagram comparto un mundo con ustedes. También estamos en TikTok como Bertis Cake. Si haces este pastel, envíame fotos a Instagram con el hashtag Bertis Cake, en arroba Bertis Cake 1. También vea nuestra página web www.bertiscake.com para poder adquirir nuestros sabores desmoldantes y también nuestra fabulosa medallita para que te represente como toda una pastelera luciendo esta fabulosa medallita de máquina batidora. Vamos a pasarlo por el control de calidad para ver qué tal nos quedó. ¡Divino! ¡Delicioso! ¡Muy bueno! Esto está delicioso. Coméntame aquí debajo si te gustó esta fabulosa receta. Compártela para que otras personas también puedan disfrutar de ella. Yo llegué hasta aquí. Dios te bendiga. Bye, bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!